Lo confieso, me gusta Ben Tenis, son mi padre Carbillow, lo siento no llega a haber Willow Me flipan los Pokémon y mi peli en los indomables de Elliot Ness, no es Star Trek ¿Qué te crees? Soy un friki, quizás debí ser el único que en esa época grababa Laura Wiki Nunca Mickey, más feo que Flippy, pensé que el de los Freethys era camello de Trippie, no de Pitys Los Power Rangers campeones, hoy veo como el kaki se obsesiona con melones, novia con negrones La banda light no me deja entrar, si no llevo tres cordones y me zumba los cojones bien Si ves que ando con la cabeza, más bajo y no contesto nada, será que escucho rap y es que hoy me dio por nas Y mañana escribí esto, así que seguro no entiendes nada, se nota flipo con Alf ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, espérate un momento con Alf ¿Pero qué pasa? ¿Con Alf? ¿Qué pasa, tío? Yo qué sé, tiene que ser más rapero, ¿no? Algo más... No sé, necesitaba decirlo, tío, necesitaba decirlo Y yo, pero es que eso... eso no pega y yo, métete otro rollo ahí porque... Pero entonces, ¿cómo lo tengo que hacer? Yo qué sé, más rollo Pablo, tío, rollo tú Más rollo yo Quería decir que lo parto con el beat, tengo bitches, homies, sí Las nenas se me acercan porque tengo pasta, me creo en Macanta, vivo en un ghetto y me rodeo de gente plata Mis temas son hits, se propuso un tema Eminem y me dijo que sí, que me pasara por allí Cago lingotes de oro, la gente me imitan todos, parecen loros, en cada tema yo me forro Voy a hacer películas, se llamará asenguets de horror Me folla corros, me fumo nameno, veinticuatro porros Me lotan a mi mansión con mi tía como rosoperaos Tengo a tres matones que te dejan cao, ok, que elijo, penso, vente Hoy como langostinos con el hijo del rey, así mi nombre es Asensei y no J, eh Yo, 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 ¿qué ha parecido? Está más guapo Está más guapo, ¿no? Está mejor, está mejor Venga, pues lo voy a meter más gancher Lo voy a meter más gancher Mételes como si tú fueras un gancher Venga, yo soy un gancher Tengo pistola, me patrocinan Nike y Coca-Cola, me regalan las videoconsolas En mi videoclip siempre hay tías con tetorras, tías buenorras Pero soy un rapero y me encanta batilar con mis compis y tirar dinero Como me folla el mundo entero, un uno con seis cero, sí Y como tiro de visa, todo lo puedo, todo lo puedo Seré sincero, no tengo pasta ni pa' un cerrajero Mi reloj de plástico que te simula el acero Mi coche tiene más años que yo Y mi madre dice y mi abuela que a ver si llego a ser rapero Pero, jaja, jaja, corta, 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 corta Yo no puedo, no puedo, tío, no puedo Yo qué te ha pasado, qué te ha pasado, qué te ha pasado Yo no puedo, tío, ¿por qué no? Porque se me va la oiga, tío, no puedo, no puedo mentir, tío Eso ya lo sé yo, pero... Bueno, pero el estribillo, el estribillo sí te va a gustar, tío El estribillo te gusta seguro, tío Bueno, venga, pues grabatelo Venga, solo me grabo el estribillo, venga, ya Tú prefieres ser otro, yo prefiero ser yo La vida es mucho mejor Si hubiera querido alardear de titis, de hits, de flow, va Me metería actor, yo vivo el rap a mi manera Pero qué más da, qué más da Yo plasmo rap en el papel y me considero fiel Tu rap es una copia del guión de Ficicenio Tú prefieres ser otro, yo prefiero ser yo La vida es mucho mejor Si hubiera querido alardear de titis, de hits, de flow, va Me metería actor, yo vivo el rap a mi manera Pero qué más da, qué más da Yo plasmo rap en el papel y me considero fiel Tu rap es una copia del guión de Ficicenio